Internacional América Latina. La Iglesia en América convoca una jornada continental de oración por Haití. Todos con Haití. Bajo este lema, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Cáritas Latinoamericana convocan a una jornada continental de oración por Haití el próximo viernes 22 de marzo de 2024. El país caribeño pasa por una de sus horas más difíciles debido a una escalada de violencia por parte de grupos criminales y la inestabilidad política tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry después de no convocar a elecciones generales. Asimismo, la Iglesia se ha visto cercada en su trabajo pastoral por la ola de secuestros a religiosos, misioneros y sacerdotes, incluido un atentado con explosivos contra Monseñor Pierre André Dumas, vicepresidente del Episcopado. El Celam, la Celar y Caritas Latinoamericana piden que ese día, viernes 22, las prácticas cuaresmales estén dirigidas a esta intención. Se ha propuesto que cada uno desde sus lugares realice algún gesto o acción comunitaria concreta, peticiones en la Eucaristía, intenciones en el Rosario, oraciones comunitarias. Concluyendo la convocatoria, los organizadores exhortan. Unámonos al clamor del pueblo haitiano para que esta voz sea escuchada en la tierra y en el cielo, confiados en la misericordia de Dios y la compasión por sus hijos.